Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Teddy del Águila, dio una entrevista acerca del proyecto Cachiaco 2 que se ha venido retrasando y dijo que el proyecto se tendrá que entregar sí o sí. Además dijo que se hará un estudio y se reunirá con las personas pertinentes para poder ya terminar dicho proyecto que se ha venido retrasando estos últimos tres años desde que comenzó su gestión. Estoy preocupado, yo estoy preocupado porque se han lanzado inicialmente plazos y se están agotando los últimos plazos y yo espero que realmente esto se termine porque ¿qué es lo que busca la gente? Que se ponga al servicio de la población un elemento vital que es el lago, ¿qué es lo que está faltando en este momento? Porque el ingeniero que les ha hecho recorrido ha manifestado que efectivamente la estructura no sirve. Bueno, sabes que no es bueno que un profesional no se acompañe con especialistas para hacer opiniones tan certeras como él dice eso. No, me refiero al mismo ingeniero que está a cargo de la obra. Pero son instancias, o sea, así como hay un responsable de la obra, así como hay un supervisor de la obra, así como hay un contratista, hay un área técnica en EMAPA, hay un área técnica en la municipalidad. ¿Qué opinan técnicamente? Y cuando tengamos la información cierta, vamos a operar como corresponde. Nosotros no tenemos ningún inconveniente si se trata de aplicar las penalidades, las multas, las rescisiones. No tenemos ningún inconveniente. Lo que no queremos es que se postergue una culminación que obviamente va a trasladar o va a postergar la entrega del abastecimiento, el agua. Es fundamental eso. Entonces, mientras salvemos hasta el último detalle todo lo que podamos salvar, bienvenido. Pero se advierte que esto podría ser una catastro muy fuerte si es que en todo caso colapse el sistema. La verdad que no hay ningún porcentaje de que colapse. Si estructuralmente hay informe técnico que ha acreditado la validez de la estructura, no veo por qué lado puede colapsar. Pero bueno, son apreciaciones que tienen algunos ingenieros y algunos profesionales. Y esperamos que realmente nos reanudamos técnicamente para poder salvar ese tema. ¿Sí? Puede ser. Muchas gracias, señor Galvin.